Allí lo tienen, son 10 ladrones encapuchados que entraron a robar a una armería en Houston, Texas Y todo fue grabado por la cámara Ahí vemos como a través de una camioneta rompe precisamente la reja, ¿no? Para poder ingresar a la armería Y la soga que protege la reja, mirá, y la imagen se ve adentro también A toda velocidad, mirá, todos los que entraron, ¿no? Para, durante unos segundos nada más, entrar al comercio y robar varios rifles y armas Algo que está al alcance de la mano en Estados Unidos y que provoca, bueno, innumerable cantidad de tragedias Ahora la policía ofrece una recompensa de 5 mil dólares para quienes tengan algún dato de los ladrones Que se sabe, cambiaron de auto después del hecho Porque otro obviamente había quedado registrado Claro, el tema de robo de armas, la utilización de armas, un tema que es lamentable Se nota que es gente joven Por la agilidad y la... Sí, la velocidad que tienen La velocidad Y que conocían muy bien el lugar Porque fueron directamente a robar precisamente las armas que estaban ahí expuestas Sí, mirá, al alcance de la mano, por supuesto Pero el negocio tenía la suficiente protección y seguridad como para que esto no pase Pero quién va a pensar que van a utilizar una camioneta para arrancar de cuajo esa reja De entrada, romper el vidrio Ahí está, mirá, esta es la imagen impresionante Ahí está muy bien, o sea, atan la... Ahí está la camioneta, le atan una soga Ellos están caminando Todos muy tranquilos Todos encapuchados, por supuesto Se llena de humo Hace dos pasadas camioneta Hasta que arranca de cuajo la reja Y se ve la imagen del interior también Y cómo ingresan de una forma así súper rápida Buscando todas cosas precisas, ¿no?